hola a todos bienvenidos a amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre si la turco blue ya libra en sellan todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo a li libra imposó con las gafas de su novia sila las redes sociales sacudieron antes de entrar en los detalles de mis noticias no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta y compartir mis vídeos el exitoso actor al y ibrahim sellan sacudió al mundo con su publicación en las redes sociales hoy posó con las gafas de su amante sila debajo de la foto que compartió escribió la hora del set del drama tardío puedo llegar tarde la querida actriz se durmió esta mañana es obvio que al y está muy cansado por los disparos porque al y les una persona puntual como saben si la fue a izmir ha estado allí por un tiempo al y libre en se puso las gafas de sila y trato de aliviar su anhelo por ella de esta manera por otro lado le dio el mensaje te extraño a su amante si la otra información que obtuvimos del backstage es que al y quiere ir a izmir así la si encuentra tiempo fuera del set no se sorprendan si vemos a al y el en izmir de repente mis queridos seguidores a quien le quedan mejor las gafas de sila a al y así la esperemos sus comentarios continúe siguiendo nuestro canal para conocer las últimas noticias sobre al y libre en misil a turco blue cuídense ustedes mismos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós